Bienvenidos a un nuevo video, aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido entre Santos Laguna contra Atlético de San Luis correspondiente a la jornada 15 del torneo Guadiana 2020 de la Liga MX y bueno, el partido se llevará a cabo este domingo 25 de octubre en punto de las 7 de la noche con 6 minutos en el Estadio Corona y los canales por donde podrá seguir en vivo la transmisión en esta ocasión solamente será por Fox Sports pero si tú quieres ver el partido en vivo por internet, métete a la página de tarjeta roja ahí podrás seguir el encuentro en directo a la hora indicada solo te advierto que la página se mantiene con muchos anuncios por lo que si eres paciente, en cuestión de menos de 3 minutos podrás seguir el encuentro de manera gratuita es por eso que aquí te dejo un video para que veas cómo se hace si te gustó y te sirvió no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal y bueno a continuación nos vemos en el próximo video te deja una previa del partido y es que el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador uruguayo Guillermo Almada marcha en la novena posición de la tabla general con 19 puntos y con una racha de cuatro partidos sin perder en el certamen. Con el objetivo de escalar posiciones Santos quiere hacer valer su condición de local en esta oportunidad y quedarse con los tres puntos en el duelo que sale como favorito ante el Atlético San Luis. Por su parte Atlético San Luis viene de imponerse 2 a 1 ante Querétaro en lo que fue apenas su tercera victoria de la campaña donde también han obtenido dos igualadas y nueve derrotas a pesar de que están al fondo de la tabla y por lo tanto serían del grupo del 13-18 que quedarían eliminados de su fase regular. Aún tienen posibilidades matemáticas de luchar por acceder al repechaje por lo que deben intentarlo. En poco tiempo de historia Santos Laguna y Atlético San Luis registran un triunfo por bando y dos empates con cuatro goles anotados por los laguneros y tres por parte de la escuadra potosina y tú que opinas quién será el vencedor del duelo de la jornada 15 en el guardián en 2020? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.